¡Ja, ja, ja, ja! ¡RONALDIÑO SOXE! 700, 800, 900, 2, 400 y 3 ¿Con eso está bien? ¿O todavía te falta? Pues, pues habíamos quedado también que lo del anticipo Pero pues, ya como usted vea, ¿no? De todas maneras, pues el artista soy yo Pero no mames, o sea, ya te pagué todavía lo de la entrevista Por eso, por eso, o sea, lo vemos después, ¿va? Me llevo esto, chido Oye, no mames, es mi carro, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no mames Así es, señores, el día de hoy por fin pudimos reunirnos Y, bueno, no, físicamente, obviamente Pero hoy hay podcast, vaya Como siempre es un gusto tenerlos aquí En esta, su sala, vaya Que ni siquiera nos podemos ver Bueno, si que digamos gusto, pues bueno Para mí un placer presentarles, como siempre, a mi lado derecho A Chabelongas ¿Cómo estás, Chabelongas? Hola, ¿cómo están? Muy bien De nuevo aquí, de nueva cuenta La más famosa del canal de Palomera No, sí, a mi lado izquierdo tenemos a Nenamoxa32 ¿Cómo estás el día de hoy? Hi, every party Me gusta un millón Muy bien, muy bien Como siempre, ganando Y el día de hoy tenemos de invitado especial A otro hermanazo, como no Es Melquiseded González ¿Cómo estás, hermano? Hola, este, no, de hecho yo solo venía por un cigarro Bueno, güey, ya ahorita voy a la tapo Voy a tomar un camión No, buenos Unos días, tardes, noches Con donde nos estén escuchando Bueno, sintonisten Claro que sí, el día de hoy estamos en este Su podcast favorito Claro que sí, sobre todo Chespel El día de hoy tenemos un tema muy fresco Ese que casi no habla la gente Al igual que nuestro primer podcast Hoy traemos otro bastante genérico Que es las posadas ¿Cómo ven esto de las posadas, chavos? Pues, ahorita Ahorita está de la verga, güey Sí Pero en años anteriores Ajá, en años anteriores, güey En general a mí sí me gustan las posadas Sí Sí, creo que yo no he conocido a nadie Que no le gusten O sea, la Navidad sí es como de Ah, no me llama tanto la atención Pero en una posada, güey Todos van con Si no con la alegría Con ganas de comer Exacto De hecho Aquí es la excepción, güey Porque hoy vas a conocer al güey Que no le gustan las posadas Que soy No, no me sé Sí te vas a hacer un golpe Ah, la, la Ahorita veía como desde la pantalla Te acomodaba un golpe virtual, carnal Sí Solo sirve escuchar el manazo Pero cuando te vuelva a ver Así, un golpe, güey Oh, o sea, ustedes, este Hacen O Año con año van a posadas, güey No, tampoco Yo sí Yo sabía que es una posada, ¿verdad? No, la verdad tampoco O sea, qué es eso Es que yo vengo de Francia, güey O sea, ya Hacemos Merry Christmas Merry Christmas Hacemos Thanksgiving, güey Y, o sea, pavito Sí, güey ¿Qué pedo con tu posada, güey? Thanksgiving Es la onda ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo? ¿Champurrado, güey? Sí, güey ¿Qué es eso? ¿Champurrado de guayaba? Eww Eww, güey No, pero en general A mí sí me gustan O sea, sí he ido a varias en Bueno Cada año sí voy a varias Este año también vas, ¿no? Es que Este año también Porque soy como idiota Ajá Es que, güey Las Vienen como O sea, sí se puede diferenciar Una posada de una reunión, ¿no? Sí, bastante Porque por lo regular Las posadas es como Bueno, tiene piñata, güey El ponchecito Ponche, güey O sea, sí Es muy característico De las posadas, güey El tío borracho, ¿no? Además, en las posadas Las posadas No solo de las familias Sino también invitan A las personas que viven alrededor Ajá, exacto Ajá, bueno, es que Yo conozco como Dos, tres tipos de posadas No sé ustedes Que, por ejemplo En ciertos pueblos Las hacen las iglesias, vaya Entonces ahí Toda la comunidad Que gusta asistir Ajá, sí O sea, queman a una bruja, ¿no? Exactamente Hacen rituales, güey De hecho, viene la posada No, no es cierto No sé De hecho, están invitados A la posada del día de mañana Ya, perdón Vamos a llamar a tres brujas Están invitadísimos ¿Un bebé? Hola, hola No, cualquiera que nos Oiga que sea musulmán Lo quiero Lo quiero más que un católico Habib y Hamoud Lo todo es personal, güey Es coto Es puro relajo Pura guasa de los chavos Es un chiste Allá por Pakistán Quienes nos escuchen Tranquilos Obviamente, güey Porque entienden De lo que hablamos Claro que sí De hecho, somos Número uno en Pakistán Ahí es donde nos ven Aparte porque Palomera es Pudiente Y su título a los videos Ajá Obvio, sí Tengo un equipo allá En Medio Oriente Pones los títulos En Pakistán Y ya Ajá Ay, güey Subítulos en todos, güey Todos los idiomas No, tal vez, entonces Están esas posadas De la iglesia Y aparte están esas Que mencionaban Del barrio, vaya De la cuadra Que invitaban a toda la banda Y este Era así como de Ah, a tal familia Le toca esta vez Y ya cooperaban tanto Pero, güey Siento que es lo mismo Que en la iglesia, güey No, porque no es una iglesia O sea, como que en el mismo No cambia mucho Sigue siendo así como De la piñata El poncho Ah, no, no O sea, que querías Que hubiera en una posada, ¿no? Digo, así hay como Elementos esenciales Pues eso es lo que forma Una posada, güey Ajá, es que el pedo Es cuando Por ejemplo Conozco a muchos De la prepa, güey Que decían Ah Voy presumiendo No, yo popular Yo popular Ah, sí, sí, sí Exacto No, pues vamos a hacer una posada, güey Y no mames Su posada era Literalmente Meter a güey A su casa Embriagarse, güey Y eso no es una posada Ah, o sea Nos estás tirando cagas No, pendejos A ustedes no Ah, bueno Ah, va, va Tú no sabes, ¿verdad? Para mí eso no era una posada, güey Y entonces Es mi punto De que se distorsiona un poco Ajá Lo que es una posada De verdad, güey Y nada más Juntarte con amigos, güey La posada, güey Es como la representación de Cuando va Este, María Y José A buscar un lugar Donde tener al niño, güey Eso es lo que La pastorela Sí No, la pastorela Bueno, sí Bueno, es que Pues ves que incluso Se canta, ¿no? Que de repente Todos están comiendo felices Y ya llega la hora De hacer esa mamá Digo, de esa Ya llega la hora De cantar Hós, pido, posa Y ya es Ajá, exacto, exacto Ajá, efectivamente Que te prenden tu velita, ¿no? Que se te derrite en la mano A la cabeza Una vez yo Me apendejé Y ven que lanzan cuetes, ¿no? Cuando acaba todo el pedo Ajá Entonces yo me quedé Al ladito de la puerta, güey Y un pinche cuete Me cayó así en la cabeza Y me quemó A la vez, güey Era un R15 Desde ahí, pues Me quemó Desde ahí soy calvo Desde ahí Es un gorro Para que no noten Así la quemadura Repite el check Este Sí, en efecto Es el Ah, te vamos a cerrar la puerta Y vas a pedir pasada Y cargas a los peregrinos Y todo ese Redesmadre Pero para mí Como que eso es lo esencial De la pasada Ese es el Lo principal, vaya Ya después se hace La conmemoración De lo de la piñata Y La tradicional, vaya La de los picos, ¿no? Que representa según esto Los siete pecados capitales ¿Te lo sabes? Sí, güey Hace cuenta que yo vi un anime Que se llamaba Vete a la verga No me lo sé bien Es este Lujuria Gula Avaricia Codicia Soberbia Ajá Y el mariachi Y el cantarito Este Aparte O sea, de las piñatas Ajá, había también Un chingo de piñatas, ¿no? Había faltaba el pendejo Que llevaba la de Dora Pero esa no Esa no es La de Dora Esa no es de una posada O sea, que no mamaran Y Las de barro Las Más peligrosas Que podían comprar Las barras Estaban macizas, ¿eh? Me dice que hay un pedazo De esa madre en la cabeza Y ahí quedaste Te mueres ¿Ya te ponen la posada El próximo? ¿De poner el próximo? Sí, eh Yo me acuerdo que De repente estaban partiendo La piñata Pero sí Muchas veces Tocaba esta Esa piñata de barro Toda maciza Y si algo Te cae una madre En el cuello Huevos Adiós, güey O un dedo A la vez De otro dedito Sí Era raro De luego En las posadas Que iba Que sí fueran De esas De De periódico Y demás Normalmente Si eran de barro Yo creo que Nos querían matar Sí El abuelo culero Ya, la verga Que se mueran No, pero yo Las de barro Solamente traían frutas, güey Y eso Mandarinas Y caña Azúcar No, mames Pinches cañas, güey Sí te De la cabeza Además de frutas, güey Eran frutas Que sí te partían La madre Sí, güey Estaban bien pinches duras No, mames Las jícamas, güey Metían jícamas, cabrón Sí Y en frutas, güey Ni se quedan Arrelladas Ah, la jícama Es un puto ladrillo Sí, güey Es una piedra ¿Qué va a caer hoy? No, es una fruta Un yuque Un yuque Sí, esas estaban macías A mí me tocaba mucho ver esas piñatas Este Más que nada con fruta No tanto Con dulces Era mucho cacahuate Y tejocote Si no eres así Pero Luego con dulces Sí Descansaba un poquito Es que Yo no tengo dinero Después hacemos una Y ya la llenamos De cosas chingonas La llenamos de un estéreo Y Una sala Un play 4 Ajá Un xbox Y ya, güey Ahí sí te mata Y unos totis Para que no se vea tan mamón Unas paletas de tarro, güey ¿Ustedes sí rompían piñatas? O sea Fueron la persona De Yo voy a llegar Y con un madrazo Vamos a acabar con las piñatas Sí, güey Sí, soy Yo nunca pude ¿Cuántas piñatas desmadras? Yo no lo creía Ay, yo como Unas tres, yo creo Llegaba así No, no Es que ahí viene la mayor Y huevos ya Con tu brazo de albañil Todo bien Mirámonos Mirámonos Miri era la cachirulota De la posada Se colaba a las del A las del De los vecinitos Se la rompía Era así como de No, pero los grandes Tampoco podemos romperla Traigan a Miri Huevos Salía a Miri De una esquina Se verían paso Y la plantarilla ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Voy a comer mis soya Se tardaron mucho O sea, pero además Podías medir como El nivel de la posada, güey Con las piñatas Porque había unas Que solo eran una piñata Y otras que eran hasta tres, güey Que eran para los niños Para los grandes Y otra que no me acuerdo Y otra para las niñas, ¿no? No, es que sí A mí me tocó ver eso de Este De pura de niños Esta pura de niños Y la de los grandes Está bien, no mames Pinches escuincles Son como la chingada Les vale verga Güey, todos O sea, cuando se rompe la piñata Todos, güey, no importa el género O sea, balanzan, güey Muerden Hasta Te salen mi pedo, güey Arrancan piel, güey Te jalan del pie Así que te arrastran Por el piso El pelo, güey Te quedas pelón Por su mamá lo releva Y cobra la verga, güey Te atacan Tiran la toalla Ya, güey, ya Ya no puedo No le vas a quitar Sus dulces, ¿eh? No, mames ¿Sabes qué me cagaba? Los niños Pues era pasable, güey Era entre ellos, güey No, las mamás, güey Ah, sí Se metían ahí No, 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 que Esas son las dulces De mi hijito No, mami, doña ¿Este qué? O la que se metía Y le pasaba los dulces al niño Y decía Agárralo, agárralo, pedido Te lo van a quitar Te lo paso, te lo paso No, mami Te lo paso Pero lo de huevo Señoras gordas, güey Entonces se abarcaban Muy lindo, güey Pues a huevo No se lo vean No, mire Le podían quitar Los pinches dulces, güey Era como Déjelo vivir Se las aplasta, güey No, mames Pobrecitos niños Se aventaban y Quítate Son mis dulces, güey Sí, güey Señoras Para niños, no, mami A mí como que Sí me retenían un poquito más De No te vayas a aventar Porque te vas a la ciudad Ah, ya Pues no me desmadre Tú, la verga, la verga Salgo de cabeza Sale, güey Sale con su brazo todo roto, güey ¿Qué crees? Los pinches Me llevó un cacahuate Me calcara Lo hicimos, güey Lo único que puedo conseguir No, pero pinches niños Se armaban unos brazotes, güey O sea, como que se estiraban bien ojete Para eso sí trabajaban los brazos Güey, es que se ocupaba todo el cuerpo Sí Como un deporte de ejercicio completo De alto impacto, güey Y eso, güey Acabas todo, güey Sí Los pinches dientes Pierna Abrazo Abdomen, güey Todo a la chingada Sí, güey Mejor que el crossfit Pero bueno Ustedes si aplicaban la de A huevo Ya desmadraron Este, un pico Lo voy a agarrar Para poner mis dulces Claro Mejor que Mejor que se quedaba con las manitas Es bien verga con esa manita Ajá Lo que fuera Ajá, ya después los intercambiabas Y te ponías los brazos Y las piernas Exacto, güey Exacto Ah, estaba chido, güey Ya no era tanto los dulces, güey Podías tener bien poquitos dulces, güey Pero si tú te ganabas el pico Eras otro pedo Si tú te ganabas la cabeza de Spider-Man Ya eras otro pedo No mames, güey Ah, sí Ah, sí Verga Mira, te la ponías, güey Y aún así con todo el pinche polvo Pero la seguías teniendo, güey Ajá Y era Halloween Y era tu disfraz ¿De qué pasó, amigo? ¡Madre! Ah, ya después la hacías hoyitos, ¿no? Para ver y así Se la pasabas a tu jefa Así de ¡Mamá, me la cortas! Y ya estabas con ella Toda la posada Mamá, ¿qué pedo con Toño? Esa es la que vimos en diciembre Y se sigue trayendo Toñito bien verga Con su carita Ya le hizo guíos Para que hubiera Toñito ya bien podría de la jeta Porque ya no se la puede quitar ¡Ayúdenme, güey! Se quedó toda despintada Es que es bien cabezón, güey Y este Y normalmente O sea, aparte de la fruta Porque yo creo que sí Nos tocó bastante O sea, ¿qué decían? Ah, estos eran los dulces Que normalmente estaban En las piñatas De las posadas Pues los totis ¿A los totis? Ah, los totis, sí Son clásicos Sí, los totis Era lo mejor Los tamboritos, güey Pica fresa, güey A veces tocaban winnies De repente Los winnies también, sí, sí Las de esas madres Que eran una cuchara, güey Y venía Tabarindo de la cuchara Sí, pero de esas Tabarindo ¿Qué se llamaba? Pero de esas nunca Yo nunca agarré Porque sí era como No mames Nada más tiene un Una liguita Y un plastiquito Ah, o sea, es especialita, ¿no? O sea No, pero ¿Tú crees que el de los tacos Se limpia las manos A cada rato? Sí ¿No lo hace? Ay, ay, ay Sí, obvio Claro, yo lo veo Vamos a agarrar Su trapo Y se da una pasada Sí, eso sí Nada, no sé Entiendo esa parte De pinche dulce Ya estaba abierto Ya me lo voy a agarrar O sea, sí estaba culero Pero sí lo metían Yo no Yo así como decía Me aguanto tantito Mejor ese no Es más, te lo paso Estaba ese No sé qué otro Estaba este ¿No lo quieres? Está abierto, güey Está más sabroso Ya cayó tierrita Sí, sí Él lo echó Al diablo Yo como que tengo Muy marcados Los bombones Había unas bolsitas De bombones Ah, Simón Sí, sí, sí Estaban en las posadas Las... ¿Cómo se llaman, güey? Eran como unos chetos Pero eran de bolita ¿Las Puffets? ¿Cuti? No, eran No, los Kipi, ¿no? Ándale, los Kipi, güey Exactamente Estaban bien verdes Con peches nombres De dos hiladas Chibi, ¿no? La planeta Chibi También estaba chida Y también salían las posadas Listo, se vende La planeta de brocha El azul Está padrísimo Ah, esas eran Un poquito más rojas Pero la antigua versión La que hicieron La verdadera brocha Ajá, por eso Un rodillo, vale La de ahorita Es la de sandía, ¿no? Un rodillo Ajá La chida era el azul, güey Te pintabas todo el hocico Ajá Y te pintabas así Dos días Y tu mamá ¿Qué te hiciste? Es mi perfo Ajá 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 Ah, los Bubli También me tocaron bastante Los Bubli Bubli Unos chicles Están ¿Qué te burlas, culero? Ajá Esos te lo inventaste, güey Ajá ¿Los chiles son circulares? Es su marca, güey Ajá Ah, que después de un rato Ya sabían a pincelar Sí, güey ¿Cómo dices que se llama? Bubli Bubli Ajá Va a aparecer en pantalla Cuando esté editando esto Unos Bubli Y vas a decir Ah, no manches Qué loco, güey Venían de muchos colores Podría ser Amorado, naranja Rosa Había verde, güey Amarillo Sí, esos son los colores No, no, no O sea, en serio Literal Venían de esos colores Y no estaban buenos Pero pues iban en la piñata Pues sí Ni pedo Lo que había Lo que sí es que Podías hacer unas pinches Burbujotas No mames Del tamaño de tu jeta Con ese chicle Eso sí También Un chingo de ¿Cómo se llaman estas? Las paletas de huesito Esas eran mis favoritas Ah, las de pollo Sí, las de pollo están geniales Bueno, están más bien Sí, a mí también me gustan Tú las vendes, ¿no? Sí, güey Este, te vendo dos bolsas Por cincuenta barros Ah, no mames Está bien barato ese pelo Este Esas sí como que Siempre han sido Este Las paletas de Pues de los chavos ¿Qué vas a querer? Una de huesito La de cerveza La de Sí, tarrito Ah, la de tarrito Había unas de coca Que esas no me gustaban tanto A mí sí, güey Me gustaban un chingo No sé, es que Las de semáforo Las de semáforo Las de la manita, güey Sí Manita o corazón Las de manita así Te vamos a predecir tu futuro Hoy serás feliz Hoy Mañana muero Mañana vales madre Pero la manita es culero Así decía, güey Las paletas de semáforo Después de un rato Ya eran como una Como una navaja, ¿no? Un pedazo Sí, porque como que ¿Cómo te repetías, güey? Y el último El último sí estaba cabrón, güey Ay, era como Ah, su verga Me corté las comisuras Ya no quedaba de otra, güey Ah, me abrí la boca Bueno, el problema de comer Esas paletas Es que son largas, ¿no? Y entonces, pues Genera cierto movimiento Ajá Y aparte te digo Que te cortabas Pero con todo lo de caramelo No, pero con esas más, güey Porque el último semáforo Literalmente la bolita Güey, ¿cómo chingados la metí? Así estaba bien difícil Meterte esa madre Sí, ya les he hecho Es que muerdes Es que muerdes la primera bolita Y la comes Y luego ya vas la segunda Y así ¿Por eso? A ustedes se metían Toda la paleta, ¿no, mancha? No, no, no ¿Por eso? ¿Cómo chingados la bolita del palo? La última, exacto ¿Cómo sacabas la última del palo, güey? Yo es O sea, la mordías Y jalabas, vaya Y ya te la echabas Y no se les hace que podían Todo lo que dijiste Sonó muy mal Sí, güey Sonó pésimo Mira, estamos hablando de paletas Y nada más Ya, ¿quién piensa lo contrario? Pues es que te la echabas Dijiste, güey No mames Este, stream fuera Este, podcast fuera de contexto, güey Y entonces la chupas Y pues La chupas Y Y si te la chupas Y te la tragas, güey Y si no exprimes Y después ya Ajá Como que esas gárgaras Y luego le entras chido ¡Oh, no! Ah, las paletas de verdad también Este, pertenecían bastante a la piñeta Según yo Yo las veía bastante ¡Ay! Ya sí, ¿cuáles? ¿Se acuerdan de unos que eran como Se llamaban soda? No Que sean efervescencia Ajá, los Celsodas Ah, como soles, ¿no? Es que no era Ajá Es que te pintaba la lengua Ah, no sé No Ajá También había unas paletas, ¿no? Que tenían como cositas Y veces así Y se anaba ¡Ah! Sí, están chidas De la más como Desde la Los de la ardilla ¿No se acuerdan? ¿De la ardilla? ¿De la ardilla? ¿Qué tal que tenía ahí En su cobertura Una ardillita? Ah, sí, sí Eso es cierto Está un poco más O sea, están muy chiquitas Pero saben Las naranjas, ¿no? Ah, sí Están chidas Ah, no mames Yo me acordé De las de sandía, güey Las que tenían polvito Ah, bueno No, mames Esas madres Están La misma paleta, ¿no? Ya se me antojaron, güey Güey, es que es comida Y la neta Caramelos Se antojan Sí, güey, sí Ya hay que dejar el pot Voy a comer, de hecho Es que ya recordando eso Si se antoja una porrada, güey Si te dan ganas de una cojita Ya, perdón Este Y que después le den una paleta No se me acordó Pero sí Y esas eran las Ajá, lo que dice Por lo menos Esas eran las tradicionales Luego no faltaba el mamón Vamos a meter M&M's, güey Y M&M's, güey Ajá M&M's y M&M's Y más M&M's No, pues tú estuviste en esas Porque yo no Yo no jamás estuve en una No, sí es cierto Sí, sí, sí Sí había Sí tuve una, güey Pero eran como M&M's De los más chiquititos, güey Ah, de los azules Que venían como en una bolsita triangular, güey Mmm, ya Que traían O sea, nada más Venían como pinches Tres M&M's, güey Pero ahí los metían Ajá, güey Pero esos me tocaban más en la colación No tanto en la piñata De los M&M's Ah, en la bolsa de dulces, ¿no? Esa bolsa, güey Estaba súper difícil de abrir Porque la mordías, güey Jalabas y no se podían Y se reventaban Y se te caían todos a la verga Se le caían todos los dulces, güey Ajá Estaba cabrón Era así como de ¿Qué pasó, hijito? Se te cayeron tus dulces Ay, mamá Ya te cagaba, ¿no? Sí, los pateaba, ¿no? Para que se pusieran con más tierra Llegaba tu tía la chida No te preocupes, mi amor Te guardé una bolsita Y ya quedaban tu bolsa chingona De dulces Pero quedabas como un puto Porque te los habían dado No te los habían ganado Sí, güey Eso estaba cabrón Por eso en chinga Escondías la bolsa No, por eso en chinga Escondías la bolsa Y ya la metías a otro conito De mira Agarra un chingo Pendejo Ya, tranquila Yo me acordé, güey Es que será yo A mí se me caía, güey Es ser ahí Tú quitabas los dulces, ¿verdad? Sí Y bueno Ya hasta en la receta Terminamos Gracias ¿Cómo han visto Las posadas De cuando eran infantes? O sea, también No somos pinches güeyes De 70 años Pero sí cambia, vaya De esos 12 U 8 más o menos A día de hoy Pues es que como dice Viri O sea Incluso hay veces en las que O sea, no la familia Pero te invitan A posadas formales Y dices No, es que tengo la peda Con tales Con los Margot, ¿no? Ajá Yo no, porque soy Niño bien, pero Soy chico Borrachos Sí, en efecto Los que fuman Mote Otra vez Pero ya, pásame el gongo Yo no sé Como que yo dejé De ir a posadas Así De ese estilo A los 14 Más o menos Y ya como que Me cuesta un poquito Más así de No, pues yo ¿Para qué voy? No, no está tan chido Sí, yo también Como a los Creo que la última Sí fue como A los 13 Güey O sea, sí Generalmente metían Jicamas Güey A las posadas Güey Este, yo No, pues es que Aunque sea O sea, aunque sea Pequeña Pues De todas maneras Este Sí cambia el pedo ¿No? Este Con todo respeto ¿No? Cuando tenía dos meses Ajá Cuando tenía dos meses Me embarraba un pastel En la cara No sé por qué Había pastel en la posada Bueno, no O sea, cuando era más Más pequeño En la primaria O así Pues sí era la posada Esta de la piñata Y que hubo esta de dulces Exacto A menos Hasta hace un año Y ya ahorita Aparte de que Ya no se pueden hacer Creo que El año pasado Ni siquiera hubo Como tal Nada Solo Fue una Reunión navideña Porque así les llaman ¿No? Sí Reunión navideña Todos como pendejos Alrededor Tomando ponchecitos Y nos va bien Y ya Praticando Pero bueno Es como lo que hablábamos De qué define una posada Vaya Lo de Cantar Y esas cosas Este Los peregrinos Y así como si Así es una reunión Navideña Vaya Ya se ha perdido Mucha esa esencia Ahorita ya son más Reuniones navideñas Depende Donde estén Porque Yo sí He ido a más reciente Posadas Y todavía se hace O sea, incluso se hacen Los rezos de madres Es que siento que es más Como en los pueblos ¿No? Ajá Yo vivo en pueblos Perdón hija Yo sé que usted viene No, no, no O sea, se supone Que Texoco Técnicamente es lo mismo Güey Pero aquí como que sí Ya cambió muchísimo O sea, pero aquí Güey Ya Sí, esas costumbres Quedan un poquito más Arregadas en los pueblos Que en el caso De la ciudad Es como de Ah, ok Sí, vamos a romper Piñata y eso Pero tanto hacer La representación De una posada Se ha perdido De cierta forma Hay barrios Donde sí Hay barrios Bueno Delegaciones Vaya En el caso Si hablamos De la capital O no sé Güey No le he preguntado A gente de otros estados Güey Pero sí En ese sentido En los pueblos Se ha quedado más arreglado Y por eso siguen Haciendo posadas Y siguen Contestando a la pinche gente Ayúdame güey O sea Creo que es algo chido güey Que es Los otros estados Porque Pues yo estoy acostumbrado A las posadas Del estado de México ¿No? Pero no sé Si tengan Otro tipo de tradiciones En No sé Michoacán California Baja California Digo Aquí es donde ustedes comentan Y dicen Ah no manches En mi casa Hacemos este tipo de posadas Ah si no Nosotros sacrificamos Un cordero Algo así Tú que me ves Es de Singapur Dime cómo haces tus posadas En Guatemala Hacen posadas güey ¿Sí güey? Sí ¿Cómo se hacen? Pues no sé güey Pero las hacen Todo lo que es Centroamérica Casi toda Centroamérica Hace posadas Va A ver Voy a preguntar a mis panas De Centroamérica Y ya Y ya acabó Bueno pues si quieren Sigo con mi Este Con mi repertorio Tengo mucho Pero pues para ser amena La plática no 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 iba a decir Este Bueno Nosotros cuando íbamos A la primera Al menos en mi caso Como que siempre existían Esos convivios Pero existía el navideño ¿Ustedes cómo lo vivían? ¿En la escuela? Ajá O sea de repente Era así como De ya vamos a salir De vacaciones Y entonces también Vamos a hacer nuestra celebración Navideña Y en mi salón adornaban Este Se hacía cooperación También para dulces Se pedía Comida para el salón Y cosas así Sí Que cuando empezaban Era siempre Hacer las votaciones ¿No? De ¿Qué quiere pizza? ¿Quién quiere pastel? Eso Un pendejo Que pizza de piña Bueno ya Oye ¿Qué te pasa? A mí sí me gusta Ve a Italia A ver qué te dicen No sí Ese Ese desmadre Era Era muy divertido ¿No? Como organizar todo Y ya El mero día Pues disfrutar De todo lo que te Lo que te trajeron Tus compas ¿No? Porque Por lo mismo O sea de que Todo era cooperando Porque la escuela No tenía dinero Entonces tú tienes que Comparar No pero bueno Hablando de tus compas Ah caray Hasta donde yo me acuerdo Existía algo en mi escuela Que se llamaba La asociación de padres De familia Y entonces Como que ellos Se les entregaba El fondo Que se recaudaba Y ellos elegían Como que los dulces Y cosas así No tanto de los mismos Compañeros de clase No sé ustedes No Pues yo me acuerdo Que era el salón El que decidía El salón No o sea De los dulces Lo decidía los padres Vaya de cierta forma Pero la comida Sí lo decidía el salón Era así como de ¿Quién quiere este Tacos de canasta O tacos de cabeza Y cosas así Que siempre ganaba La pizza Prácticamente en mi salón No entendía por qué No sé Me asustará mucho La pizza Es raro Porque dices pizza Y no No te suena a navidad En eso Sí güey Le ponían unas esferitas Ahí alrededor Le ponían Hojas de pino Ensalada De manzana De esa muy navideña Con eso nos sigamos Yo sí la pasaba Muy bien En las En los ¿Cómo dices tú? Conventos ¿Qué dijiste? Conventos Convibios En los convibios En los conventos Estaba En la escuela de monjas ¿Verdad? Sí güey Iba allá Y siempre me regañaban Pero pues Viva Cristo Rey No Sí lo pasaba Muy bien En los convibios Porque me acuerdo Que hasta me emocionaba Así de Ah hoy me he clases Hoy iba de la escuela Pero suelo echar relajo Hoy voy con ropa de calle ¿Cómo ves? Ah sí Voy a llevar mis Ropa de calle Voy a llevar mi traje de Naruto ¿Cómo ves? Este En mi escuela No sé si en la de ustedes Pero también en Navidad Este Ahora a continuación Los alumnos del quinto A Con Rodolfo El Reno Y ya Pasabas a hacer tu Tu presentación Yo recuerdo que en el No Por la guardería del kinder Hice de José En una pastorela En MM Me llamaba Juan José José No hombre Es que los maestros Es un pedo ¿Qué pedo? O sea ya Hora de De ese relajo Yo te entiendo En esa situación Eras el único José Güey Pues yo creo Porque Es que una maestra Así Yo me acuerdo Que una maestra dijo A ver Juan José Ah tú vas a ser José Así de No mames O sea si se Yo creo que era por mi nombre Es que también eres De los primeros De la lista En ese caso Órale Aquí está este güey Ya el que caiga O sea si salió Me acuerdo que Se me cayó el bebé güey Hago Ya lo recogí Pero así todo sordiado Sí, sí, todo bien ¿Ustedes salieron Las pastorelas? Sí, a mí me mamaba Siempre fui diablo Yo no güey ¿Qué te gusta De salir a la pastorela O que no? Pues Pues es que Actuabas Y ya a mí me Me gustaba un chingo Actuar y Y actuar frente a gente Entonces era como O sea cuando decían ¿Quién quiere participar? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Por favor Por favor Y ya Y ya como nadie más Se hacía eso Como nadie más Se hacía la mano Y ya se aventaba Toda la pastorela ¿No tenían convivios? No, o sea Sí teníamos convivios Güey Pero no hacíamos Pastorelas Güey No, eran Momentos aparte Vaya Primero era como que El convivio Y ya pasaban unos Dos, tres días Y se hacía la pastorela Sí Yo no güey Entonces respetala No, en serio O sea sí fue a muchos Mis primos y así Si tuvieron güey Pero Yo no Toda triste Bueno Yo no güey O sea si hubieras tenido ¿Qué te hubiera gustado Actuar? Igual Pero eso ya no tanto No tanto fue así como Ah güey Lo van a presentar En el homenaje Si no fue más aparte Y salí de pastor Y salí de pastor Y salí de pastor así todo Tenía que verse presentable Güerito Y todo ese pedo Mucha discriminación Siempre ponían a Marco ¿No? De ángel Como Ah chinga tu madre Mucha trama Que vienes a sacar acá Para eso es No soy mucho libre Güey Güey Te juro Esto está cagado güey Porque yo tenía Un compañero que Igual se llamaba Marco güey Y de huevos Está güerito güey O sea me vieron Literalmente Dijiste Marco Y dije sí güey O sea de los huevos Está güero ¿Qué dijiste no? De huevos También No es cierto No creo que Quiero suponer güey No creo que sea güero De la cara y Y de los huevos No tienes razón Sí Sí también Mi pregunta muy estúpida Perdón ¿Y qué van a hacer el 24? ¿Se van a comer chetos? Yo voy a comer Yo voy a comer Pizza Vamos a pedir pizza Navideña Con Con romeritos güey Con romeritos Con romeritos Y una vez Los romeritos Los romeritos les gustan güey Conozco mucha gente Que no les gustan No Yo no sé qué son Son plantitas con mole Es un mole güey Con un chino de plantitas A mí no me encanta A mí me gusta el mole Sí el mole sí pero El mole está chingón güey Pero con las plantitas Sí sabe diferente No está perdido ¿Hace cuenta los romeros? Así saben Sabe puro pinche romero Mejor déjalo así No se le echa mota Esa púlpula de composto Ah Yo llegué Luego luego Sí No pero así estaría Bueno luego vemos Sería gracia Luego la hacemos Creo que voy a cambiar La receta este año Es que yo te ayudo Con los romeritos Y huevos También estás ahí tú Ahí te va el ingrediente Secreto El secreto Está fuerte Un chingo de María Todos bien mal viajados En la cena Agarrados de la silla Así Verja verja Qué pedo Qué pedo ¿Qué está pasando? Estoy despegando Muy muy rápido Voy a sentarlo Mira soy Flash Bueno ya Se estrella güey Sí güey Y este ¿Ustedes sí aplican La del intercambio De regalos? O Neil No sí güey Ah chale No ya no O sea pero nosotros Yo creo igual ustedes Tal vez Pero hacemos el juego De que Pues por tiempo Y si es par Los dados Te toca un regalo Y si es impar Pues no te toca Eso es muy injusto Ah Qué feo güey Esa modalidad Sí la he visto Me ha tocado No o sea En mi familia Es como de Metemos todos los nombres De todos En una caja güey Y ya tú vas sacando Y el que te salga Pues es el que Tienes que regalar Pero nadie Está en nueva Lo haces más como Está mucho aburrido Lo haces más Por sorteo Vaya Así como de Este año Te va a tocar a tal Ajá Sí o sea No sabes a quién Te toca güey Pero a huevo Le tienes que dar A alguien Y tienes que recibir algo No Es secreto Ajá De repente Bueno pues es esta navidad La lavadora Es para maricarme El presupuesto El presupuesto De los regalos Eran 200 pesos Ella se lo merece El calcetín Bueno yo creo Está chido Cuando justo No sé Dicen Y este año María Le toca el regalo De no sé Alfredo Y ya sabes Que Alfredo Es el tío rico Y dices Ya chingue Pero Ustedes no los hacen Sí güey Pero Está cagado Porque realmente No sabes Qué chingados Vas a dar Pues a quien le toca Lo conoces No No sí Pero o sea Si luego O sea en ese momento Dicen Ah bueno A ti te tocó esta madre Y ya es Navidad güey Qué tal Si compraste calzones Para vato Y se los vas a dar A una mujer güey Está cabrón Que se los ponga Que se los ponga O sea son muy cómodos Güey Pero pues no mames Exacto Sí O sea Bastante Sí los sabré yo Pero sí Entonces yo voy a ese lado Así de He visto esas dos Esas dos modalidades Perdón Que dice Juan De lo de los lados Pero aparte también está de Este año va a ser Con temática de tal cosa Si vamos a regalar Este sudaderas O pijamas O madres así Ustedes no lo Lo han hecho así No No Nunca había Nunca había escuchado De modalidades Solo de Pues obviamente El límite del precio Ajá Ah bueno Eso sí Como lo ha hecho el crew ¿No? Vaya Así de Ah tanto Y el regalo Es una rata muerta Algo así Sí Oye Es que igual está eso De Dividir O sea Los regalos chidos Y los regalos de broma Es que tú no hacías las cosas Es que eso está muy cagado Güey Que Aunque Creo que No entienden Lo que es regalos culeros Güey O sea A mí me dieron Pinche seis monitos De Dragon Ball Güey Eso no es un regalo Es un regalo Estaba bien Eso es un regalo De Dios Güey Del universo No nos da bien Verga esa madre Y eso no es culero Güey ¿Cómo que es culero? En cambio Si llega alguien Con un condón Güey Dices No mames Está culero Ah chingada Es prevención Eso es bueno No 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 Un condón Un condón Un condón Un condón Un condón Sí Un condón Un condón Un condón Un condón Ah sí Ya estaría ¿Para qué Güey? Pues dices No mames Lo tengo que limpiar A madre Güey Ya no Esto no se va a desperdiciar ¿Eh? No Aquí todo se coló Trabajo Ahora tiene que hacer doble Limpiarlo Está acabando Es que sí Siento que No han terminado De ser creativos En elegir un regalo Culero En cuanto al grupo Sí güey Yo regalé una toalla ¿A quién le iba a servir Una pinche toalla femenina? Nadie güey Pues quién sabe Algún día No es Miguel Es Miguel Algo así Es Miguel Aprovecha ese momento ¿No? Qué buena onda ¿Cómo sabías que era ¿Cómo sabías que era vieja? ¿Cómo sabías que esperan es? He esperado este momento Por tanto tiempo Por fin voy a usar esta toalla Necesito decirles algo Trapitos En esta cuarentena Me volví vieja No, pero sí Bueno Yo creo que un regalo Culero Aparte de un condón Usado No sé Este Ay Que ningún regalo Literalmente puede ser Una fucking rata muerta Sí güey Hay un chingo de regalos culeros Sí hay un chingo de regalos Bien culerísimos Bueno O sea Pero me estoy yendo algo real No es como que alguien Si llegue y te diga Toma güey tu regalo Y te regala una pinche rata ¿Quieres ver que sí? ¿Quieres ver que sí? O sea Podría ser Que le tengas miedo Que le tengas miedo a las arañas Y te den una araña de juguete Ah no mames Ese sí sería un regalo culero Sí güey Te saco un infarto Y pensado Y pensado justo para ti Suponiendo Ajá Suponiendo que el güey sabe Que lo va a dar a mí No, si me cago Si le digo ¿Qué pedo contigo cabrón? No es que sí se sabe Ese es el punto Sí se sabe que es culero Para alguien Ajá Porque esa es otra ¿No? Que ya sabes A quién le toca O sea A quién te toca darle Ay pues tienes que ingeniar Para que sea neta Bien culero Güey A mí me dieron monitos De Dragon Ball Güey Eso en qué mundo Sería culero O sea A mí Pues le gusta Dragon Ball Es como de No mames Yo dije güey Me dieron unos regalos Bien chingones No mames A lo mejor se confundió Entendió un regalo Bien vergas Güey Un pedo Un pedo de comunicación Pero ya me acordé Que tocó el regalo chido Sí La sudadera Güey O sea Me fui ahí De tu hermanazo Obvio Ay pinche Juan Tú y tu regalo Me lo tengo ahí No mames Nah Pobre George Ah Sí Sí me contó Que me han regalado Un balón Y un condón ¿No? Con Con cremita Con cremita Así es Y yo pensaba que era Esme No mames Güey Es que sí Un pinche balón Qué chingado Se le ocurre Pero si este Si ese regalo Hubiera tenido Como el niño De la rosca Yo a Miguel Yo a Miguel Le dije que le iba a regalar Unos tenis de Lebron James Pero nunca me dijo Su talla Así que Pues ahí si alguien Los quiere Son seis y medio Véndelos Güey Pues qué crees Que estoy haciendo Y ya O sea Bueno realmente ¿Eh? ¿Quién es Lebron? Son un culero ¿No? Un güey Un güey ¿Cómo por insultos Son mis tíos? No Sí está bien culero No Sí sí ¿Quién es Lebron? O sea Bueno Ya la neta No sé de físico Pero No sé si les guste Como juega No O sea Pueden jugar chingón Güey Pero es bien mamón Ah Eso sí Bueno depende Porque el vato No mames Yo lo he visto En un chingo de entrevistas Güey Si es un vato bien mamón O sea sí Pero pues también Como cristiano Pero no es como Que el vato sea así El más El más hijo de la verga Por eso me cagan Cristiano también me caga Güey ¿Quién? Ah ya Cristiano Pues a mucha gente Sí Pero pues como no tiene Nada que ver con la navidad Hay que seguir ¿Y eso qué tiene que ver Con la navidad? Nada Nada pero está chido Oh no que está culero Decidete No Así soy Bipolar Cambiante Soy cambiante O sea de repente Eres el Grinch Y luego eres Papá Noel En la navidad Exacto Exacto No pero así No pero así chido Por eso Es en serio Yo los últimos años Sí he sido como Grinch Porque Bueno no me caga la navidad Pero ya dejó de tener esa Ese brillo Ya no me emociona Ya solo es como Va Si llega una edad En la que dices O sea Es 25 Y luego Yo siento que Ninguna edad Voy a ser así Así como A mí A mí sí me mama La navidad O sea A mí sí me mama La navidad Yo digo por Por Juan Que llega una edad En la que dices Ay no ya La verga Es navidad O sea Siempre uno está cambiando Puede que A los 30 Vuelva a sentir Esa emoción Y diga Oh Villancinco Si me prenda Los peces en el río Y todo eso Haga la coreografía Y empiezo a bailar Y ahí lo vas a ver A los 30 años Bailando Con su gorrito navideño Ticto No mames Pobre vato A los 30 A las 30 se da cuenta De la maravilla O sea Por la comida Eso sí te reconozco Que es de las mejores fechas Ah claro Esa y año nuevo Año nuevo En navidad Comida Penta Navidad Yo como lomo Lomo Pero todos los putos años Como ya Cámbiale jefa Ya jefa Échele huevos A la comida Yo me acuerdo Que como tamales Ah sí también Tamales navideños Es que como pasamos De lomo a tamales Pero sí Es lo que me echo Cada posada Está bien No pues se van ricos Están bien ¿Verdad? A mí sí me gustan Los tamales Pero los puedo comer Todo el año Ah ya sé No también O sea De hecho sí Una torta Sin pedos Una torta de jamón Y vámonos Bueno a ver Las noticias Las noticias Noticias Mis hermanos ¿Qué noticias Nos traen Del día de hoy? Puta Chave ¿Tú empiezas Como siempre? Claro que sí Yo tengo una noticia Muy candente ¿Qué pasó? Pues Fíjense Que sucedió Apenas El día Veintiuno De diciembre De este año O sea Ayer No sé cuándo Va a salir esto Pero el famosísimo Actor Gabriel Soto ¿Saben quién es Gabriel Soto? Yo creo que sí ¿No? Sí lo vi No pero ahorita lo busco Es el güey Que salió en No tengo Puta idea En qué ha salido Este güey Pero sí Lo que no es ¿Se acuerdan? Cuando Troy McCluth Salió en Papá Embarazado Que pedo ¿No? Sí Papá Embarazado Ajá Un güey Que creo que Trabajaba en Televisa O en TV Azteca Es un actor De telenovela Sí ya me suena De la cara O sea Esto va para las tías Ah ya Ya sé güey ¿Cuál noticia? Esto va para todas Las tías cachondas Que nos están escuchando Porque Las tías puercas Que Se acaba de filtrar Un video De ese güey No Es un video No por No sé si sale No sé No lo he buscado No me interesa Pero Ahorita lo buscan Ahorita les dejamos El link En la descripción Para que vayan a verlo Pero pueden ver Sí está todavía disponible Supongo que sí Porque Hace Bueno Ayer Hace unas horas Este Gabriel Soto Tuiteó Publicó un tuit A huevo Publicó un tuit En el policía Y cito Pues qué les digo Disfruten Vaya violación A mi intimidad Está cabrón Y con quién Estaba Pues no dice nada Solo Su tuit Bueno su perfil Está lleno de Campañas Contra la Contra la Distribución de imágenes Y distribución De imágenes privadas Así que pues El güey Está Está bien escudado Supongo que ya no está En las plataformas Si no Pues ahorita Mi manager Se va a encargar de buscarlo Y lo vamos a estar reproduciendo Aquí en pantalla Mi manager Pero sí Esa es la noticia Primero Sague Ahora Gabriel Soto ¿Quién más? ¿Quién más? Pero esto es muy diferente ¿No? Porque a Sague fue la O sea sí fue de que Pues no le estaban mandando El video a su esposa ¿No? Y Sague sí Digo Y Gabriel Soto era como ¿Se sabe con quién Lo está haciendo? Pues solo Aquí dice El video íntimo De Gabriel Soto Buscando lo del actor mexicano La verdad No sé si está con su esposa O sea pero ese íntimo ¿Solo sale él güey? ¿O qué pedo? Porque sí fue distinto ¿No? Sí como Chastor Sí estuvo más cabrón güey Porque salía con su esposa No dice Ya ya aquí está Me acaban de informar Que está solo Porque Su pareja Su pareja actual Acaba de declarar Que el video No es para ella Ah no mames No mames Huevos Hizo la saguilla Aplicó la Me hago pendejo No no era para mí Para verlo al rato Me gusta verme Me encanta Me gusta verme Sí A ver si todavía Te podía complacer con esto Pero ya vi que no Te hubiera dicho Que era una sorpresa Para navidad ¿Se pendejo? Y así Así las cosas Muy triste Muy candente Muy atal Efectivamente Este Belkiseded Cuéntanos ¿Qué tienes esta semana? Es que se me olvidó Mi nombre Güey Juanes Pues Adivinen ¿Qué hizo mi gobierno Mexicano? ¿Qué no hizo? ¿Qué otra mamá? A ver O sea Los güeyes Tergiversaron Pues sobre la gravedad Del coronavirus En la Ciudad de México Yes Esto viene de Una noticia Que sacó ayer El New York Times Y se supone Que el gobierno Ya tenía cifras Hace A los principios de diciembre Para pues Legalmente decir Que se cerraba Lo que ahorita Se está cerrando ¿No? Que son Centros Que no sean Para cosas esenciales O sea Como Peluquerías Ese tipo de cosas Entonces Se supone Pues que Habían puesto Que había cifras Más bajas Tipo como Con el porcentaje De camas en hospitales Y Los resultados positivos De pruebas de coronavirus Y por eso A dos semanas De tal situación Pues está de la verga La Ciudad de México Y el gobierno De Sheinbaum Pues Ella dice Se excusa De que No lo habían dicho Porque esta época Pues sirve para que La economía De las familias Fluya Pero pues está de la verga Porque no hay economía O sea Todos están desempleados Por ese pedo Y pues Ven que a diferencia De otros países Los presidentes Pues este AMLO No tiene un programa Sí Sí tienen estímulos Ajá Para desempleados O empresas Pero pues AMLO No tiene Entonces No hay economía Pero dice Sheinbaum Que es para la economía Pero bueno Qué fuerte Qué fuerte Viri Tienes una noticia Que nos alegre Al menos el día de hoy Ah no güey No nos va a alegrar No pues es que Va a dar a mano Con esta madre güey De la nueva cepa De coronavirus Que hay en Gran Vetronia Y vale Vamos a valer verga Otra vez O sea No es como Su ¿Cómo se dice? Eso O sea No es más cabrona Que esta Pero como que Afecta un poco más A los niños Entonces No sé güey Estaba viendo En muchos artículos Que Lo bueno Es que La vacuna Que se tiene Como para Este COVID Si puede Ayudar Con la otra cepa Güey Pero todavía No está 100% Comprobado Entonces no se sabe Si la vacuna Va a servir Güey Ajá Es que es el problema No De que Así como Exactamente Evolución del virus Vaya Y si bien Ya tenía la vacuna Para el primer virus Ajá Y avanzó A manera de que Ya no sabes Qué tanto te va a ayudar Realmente Sí o sea Según Estaban diciendo Que igual y sí Pero Así como puede Funcionar Puede que valga Madre Exacto No vamos a ir a la chingada Güey Pero también había O sea No hace mucho Había leído también Que había Había brotado Otro virus en China Pero entonces No sé Se están sacando ya Virus del culo ¿No? Todo el mundo No ahora hay un virus Que lo transmite Una mosca Es literalmente El COVID Güey Solo que evolucionó O sea Como todos los virus Evolucionan Pero es del mismo Muta No es como otro Este es del mismo Y solo muta Sí porque evolucionan Será como que Va siendo más complejo El organismo ¿No? Ajá Bueno ya vamos Con el biólogo Este Jesús Sánchez Que nos cuenta Y ya Sonido de helicóptero Se supone Que el virus Primero Había pasado Como una cepa normal Pero actualmente Ha mutado Entonces pues Está a la verga Actualmente vamos A valer madre Gracias Es lo único Que tengo por el día de hoy Explota el helicóptero Y sale El universo El universo Güey Vamos a los deportes Ah sí Este Ah pues Estaba bueno ¿No? Solo a los deportes Güey O sea Para los A los que les interese León ganó Octavo Su octavo título Pero pues La gente salió A disfrutar Ahí en el estadio Y se cermó La remolacha Así que Esperemos Y en una semana A ver cuántos casos Hay en el león Chale Como los que lloraron Por el cruz azul No mami Sí Yo Miguel Herrera La verdad Sí Estaba pensando En saltar del edificio Pero dije No Solo es fútbol Y ya Bueno Si saltas del edificio Güey Te mueres tú Pero si vas a llorar No No creo Yo creo que sobrevivo Yo creo que reboto Como sandía Pelota Güey Yo digo que sí Pipo Pues cámara Mi tío ¿Qué tiene para Para la noticia? Para el noticiero De hoy ¿Qué vas a portar? En ese caso yo hubiera abierto Tengo la noticia más floja Gua tomar agüita Y pues ya O sea Llegó la vida Y tuvimos que Honder los dos gramos De coca Güey Junto al cabello ¿Ya está grabando? Este Y esto fue lo que soñé La noticia Ahora sí Y volvemos contigo Al estudio Ya por fin está disponible El doblaje de Battle from Bikini Bottom Los fans Estuvieron pidiendo Tanto este Este doblaje El fandom De hoy Como siempre Sí Pidiendo bastante Este doblaje Para el juego Este A cargo de Luis Carreño Este La voz de Bob Esponja Y por fin Se logró Este El juego ha recibido Pues Críticas medianamente buenas Pero esperemos Que con esto de De que al fin Cuenta con el doblaje latino Tenga un poquito más De impulso El juego realmente ¡Yay! Muy bien por los fans ¿Quién sabía que había Juegos De Bob Esponja? El juego salió Hace aproximadamente Seis meses Un poquito más Sí un poquito más Un poquito menos Es un remake Realmente el juego salió Para Playstation 1 Tiene como un estilo De batallas Pero está bastante Bastante curioso Está interesante O sea Y es el ¿Cómo se llama? El elenco original El que lo está doblando Es el elenco actual Vaya Ah bueno Pero o sea El oficial Ah pues qué joder Ah entonces lo voy a comprar El doblaje actual El oficial Vaya Ah entonces no lo quiero Con este Pues el que ha sido Bob Esponja Desde la temporada 2 La voz de Patricia La clásica Esa voz rasposa De Don Cangrejo Las voces ¿Qué has visto? Ah como se ven las voces Se ha escuchado Más bien Ayúdame ¿Cómo se ven las voces? ¿Quién sabe? Tú a lo mejor Y tienes otro pedo Güey Y tú las ves Güey Las ondas Sí güey Él igual puede hacer eso Nosotros lo sabemos ¿Tienes poderes palo? De que se puede Se puede Este Pero es el que rema El barco Hasta ahí mi noticia La más alegre Creo que de las 3 Pero bueno De las 3 Yo pensé que también De la verdad Noticias así güey O sea Alegres Y yo iba a ser el único Güey Que iba a traer las malas Güey Güey Lo siento Yo también pensé Negativos todos Güey Pero que otra Es que no se me ocurrió Nada güey Es que yo vi Lo primero que vi Digo Agarré lo primero que vi Vi Lo primero que vi Este ¿Alguien tiene algo Para agregar? Si no para Ir cerrando No pones a la verga Güey Yo creo que hay que ir cerrando Hay que ir cerrando El mensaje navideño Tiene el mensaje navideño Para Esta fiesta Pues que se cuide mucho Que no salgan De sus pendejas casas A menos que tengan que salir A huevo No hagan reuniones No hagan reuniones güey No posadas Como dijo el bronco Ya habrá Tiempo de hacer eso Y todos nos empedamos Como dicen en la radio Si no te quieres No Si te quieres reunir Reúnete por Zoom Y ya Exacto Haz una Zoom llamada Yo te rompo mi piñata Por Zoom Haz una Zoom reunión Sí güey Y finges que te cae Una jicama En la cabeza Ahí está güey Y mandas bolsitas De Dulcer Por Uber Exacto Paquetería Efectivamente Aunque lleguen después güey No hay pedo No hay pedo El espíritu navideño Va a estar en esos bolsitos Que está ahí El punto es que está ahí No, ya en serio Así quédense en sus casas No mamen Y si se van a quedar en sus casas Y tienen tiempo solo Pues Salgan hace un momentito De Face De TikTok Y empiecen a Tomar conciencia De sí mismos De su entorno Abran su mente Sean menos agresivos Vean Escuchen música Conectan sus chakras Exacto güey Así de parte del team Les esperamos que Pase unas excelentes fiestas Con Prácticamente Si es el caso Con su mamá Con su papá Realmente no incitamos A que Se reúnan Así Ah no mamen Va a llegar toda mi familia De Puebla No, no Esta navidad Obviamente va a ser Un poquito diferente Estas fiestas Viene el tío de Chicago Pero Pero que se pasen Con la mayor responsabilidad Siempre cuidándose Esperando que todos Estén bien Desde sus casas Que tengan Unas excelentes fiestas Y Nos estaremos viendo Si todo sale bien En Una semana más Claro Felices fiestas A los que están aquí Esos chavos A mí me cagan Ustedes Pero No Pero nos No tienen la culpa Con esto Nos despedimos Como siempre Recordar Las redes sociales De nuestros Compañeros Que es Este Cuéntanos Chave ¿Cuál es tu Red social? Pues Mi red Es en Instagram Y es Sofi Guión bajo Galeana Porque luego La cagan No me encuentran Y pues ahí Síganme Subo cosas chidas Juan Este Yo no tengo Yo de aquí voy a las montañas A hibernarme Sí Yo no tengo redes ¿Y Viri? Yo tengo Yo estoy Viriana ¿Cómo estoy güey? Viriana MM Viriana MM Aquí está de todas maneras apareciendo en pantalla 12M O 6M 5.000M 5.000M Ya lo saben Ahí pongo Efectivamente Aquí el número en pantalla De los cuates de la república Y este Y rollo bajo para ver en Instagram Como hijos No Así que Por nuestra parte sería todo Nuevamente Excelentes fiestas No se enferme Y Y ya Camaraynos vidrios El ala Camaraychavos Adiosito Camaray Camarayos Camaraynos